En un lejano país, en donde se hablaba de Aladino, en ese país vivía un rey. Un rey que era millonario, riquísimo. Construía ciudades, tenía coches forrados de oro. Ese rey, cuando algo no le convenía de entre sus súbditos, los mandaba a matar. Los ejecutaba en la plaza pública. Ese rey, además, financiaba a todos aquellos reinos o ejércitos que pudieran darle más riqueza. Entonces, ese rey, pues resulta que mandaba muchos camellos, mucha agua y muchas armas, hacia otro reino que se llamaba Siria y otro reino que se llamaba Irak. Este rey mágico y maravilloso, sí, es de oriente de Arabia Saudita. Pero un día cuenta la leyenda, que fue hasta verlo así, pero de tú a tú. Otro señor, que no era rey, se creía rey. Pero la verdad, es que cuando el burro rebuzna, se le quita la corona. Y entonces, resulta que este sujeto fue a ver a este rey en una gran reunión, en donde había muchos príncipes y condes y marqueses. Y le ofreció una condecoración, una máxima insignia del país de donde venía, que le llaman el águila azteca. Era evidente que quien daba el águila azteca era un profundo, perfecto y maravilloso violador de derechos. Por eso le otorgaba el premio a este rey, que en la plaza pública ejecuta, degollando a la gente que no piensa como él. Al final dicen, que de donde venía este sujeto, también le habían dado una medalla, que de nombre dice Belisario Domínguez, a uno de apellido Valleres, que solamente ha explotado al país y generado riqueza para sus bolsillos. Cuenta la leyenda, que así habrá condecoraciones para siempre, mientras haya un rey de Arabia Saudita y un burro gobernando un país. ¿Cuándo se acabará el encanto? No lo sabemos. Pero sobre todo, no lo admitimos.